¿Hola? ¿Quién eres? Sí, te he visto que te has copiado un... Te has copiado de un amigo el nombre. Bueno, de un youtuber, te copiaste el nombre. Una cobra, no te pongas tensa. Por lo primero, no te pongas tensa. 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 ¿Estás tomando las pastillas, hijo? Para, para. Bueno, me ha pasado un amigo mío. Las coordenadas de una de tus facciones. Que has hecho, eh... Minecraft. Sí, que estoy en la facción ahora. Y la estoy viendo. Pues la tuya. La tuya. Tómate las pastillas y no te vuelvas tensa. Hola. No te vuelvas las pastillas. Tómate las pastillas. Tómate las pastillas. Que no me voy a ir. Tómate las pastillas. Que no me voy a ir. ¿Te tomas las pastillas cada día o no? Que no me tomo pastillas. Pues sí, la detención, la detención. a ver este se va a enterar tú niñolata es que tú tienes voz de niñolata tú tienes voz de niñolata ahí te has tomado la pastilla sí, a ver, denunciame a ver si me puedes hasta cortar el canal a ver si puedes hackearme el canal a ver qué te dice nada bueno, vaya, vaya ¿qué pasa, vecino? bueno, ¿qué pasa? niñolata ¿cómo te llamas? ay, niñolata este ay, madre ¿qué quiere, qué quiere, niñolata? ¿cómo te llamabas, por cierto? ¿cómo te llamabas? ¿cómo te llamabas? ¿cómo te llamabas, niñolata? ¿qué quiere, niñolata? lo libramos ahora ¿qué pasa ahora? ¿qué pasa? ¿qué quiere, niñolata? vale me ha cortado me ha cortado la llamada el power este me ha cortado la llamada vamos a intentar vamos a intentar a ver si se pone otra vez en llamada hola otra vez te has tomado las pastillas te has tomado las pastillas porque estás muy tensa está muy tensa bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo un saludo a un niño rata bueno un besazo y adiós te has tomado la전�ata y to